Cada año recordamos con mucha devoción Amo de los cristianos cantando con fervor Admiramos su ejemplo, imitamos su fe Adornamos el templo y rezamos también Son las fiestas patronales, que se sienta la alegría Invitados especiales, serán Jesús y María Son las fiestas patronales, que se sienta la emoción Que con lujos o detalles, festejemos al Señor Son las fiestas patronales, que se sienta la alegría Invitados especiales, serán Jesús y María Son las fiestas patronales, que se sienta la emoción Que con lujos o detalles, festejemos al Señor Son las fiestas patronales